Debajo del sombrero hay un hombre llanero Que con o sin dinero es todo un caballero Debajo del sombrero hay un hombre llanero Que con o sin dinero respeta al mundo entero Y la verdad es una, mi única fortuna es el sol y la luna No fue de oro mi cuna, yo me crié entre vacas, corrales, malcurnia Disculpeme señor, le voy a ser sincero Si busco un hombre honrado, fiel y verdadero Padianita está debajo del sombrero Pues sí señores, directamente desde los llanos colombianos Yo no no, gracias por estar aquí Sexto Festival de Independencia Orgullo Colombiano Invitadísimo, especial Gracias a ustedes, gracias a Dios y a la vida que nos brinda esta oportunidad De venir a compartir con nuestros compatriotas Es un gran honor poder estar aquí con nuestro Joropo Trayendo nuestras canciones y un poquito de nuestra música Para que se contagien todos y para que se sientan en su tierra John, la música llanera coge fuerza cada vez más Y bueno, muestra de ello es el maravilloso grupo Además que te acompaña con estas bellas princesas Que están con su traje típico, sus alpargatas Mis bailadoras de Joropo Ellos son la agrupación Cuatro Palos de Colombia Está el productor y músico Edwin Castañeda De Venezuela, el maestro Ernesto Laya Holman Chavarro en el cuatro Y Adrián Santos en el bajo Venimos haciendo un trabajo bastante Desde hace bastantes añitos Para tratar de sacar nuestra música llanera En los llanos de Colombia y Venezuela Estamos con esa firme misión De contagiar No solamente a toda Colombia Sino también a donde quiera que podamos llegar con nuestra música Para que vean, sientan y conozcan lo bello de nuestro folclore ¿Qué más proyectos vienen y qué las fans, por supuesto Van a estar esperando de Yo No No? Bueno, también tenemos una producción que viene en camino Dios mediante principios de septiembre Tiene que ya estar más de la mitad de lo que venimos trabajando Ya lanzamos el primer sencillo que es Tú Serás Una hermosa canción del guitarrista y productor del maestro Andrés Cepeda La fusionamos en música llanera Y ha sido un total éxito Ahorita estamos trabajando con Debajo del Sombrero Una canción especial para los suegros Para que los muchachos la dediquen Y ahí vamos trabajando poquito a poco con nuestra música Y tratando también de tomarnos estos espacios por aquí en los Estados Unidos ¿Debajo del Sombrero será que caracteriza un poco el hombre llanero? Que es humilde, que es sencillo Total, total, muchachos, ¿cómo es? Lleven la nota ahí, dice Debajo del Sombrero Señor, le voy a ser sincero Si busco un hombre honrado, fiel y verdadero Para su hija está Debajo del Sombrero Ahorita estamos trabajando con Debajo del Sombrero Ahorita estamos trabajando con Debajo del Sombrero